Hola, bienvenidos a Mosh Fit, esto es el disco mexicano del día. El día de hoy les vamos a recomendar el segundo disco de Kadath llamado Our Battles. Kadath es una gran banda de Death Doom de la vieja escuela con más de 20 años de trayectoria y que nos trae su disco más potente con un sonido más orientado al Death en relación a sus demos de finales de los noventas. Sin duda cuando puedan verlos en vivo háganlo, es una gran banda y bueno, los dejamos con el video de Madness. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!